El cual, siendo en forma de adiós, no estimó el Señor igual a Dios, como costa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ser, hechos en la janta a los hombres, y estando en la condición de hombres, se murió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando medito en Jesús, veo su rostro sangrando, le veo clavado en la cruz, molido por mis pecados. Una corona de espinas, unos clavos traspasados, una lanza en su costado nos dio vida. Y ahora que yo entiendo el precio que pagaste, me postro ante ti. Señor, quiero adorarte, ahora que yo entiendo el precio que pagaste, me postro ante ti. Señor, quiero adorarte, quiero adorarte, Jesús. Jesús, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, Jesús. Señor, quiero adorarte, Jesús. Ya estaba anunciado desde antes de los tiempos, el cordero fue inmolado, menea en su cabeza, se burlan, le golpean, y él ofrece su reino para que nadie se pierda. La tumba está gritando que está sola y vacía, Jesús la abandonó al tercer día. La gente no lo entiende y no saben qué ha pasado, viene una voz del cielo que dice que ha resucitado. Acordaros de Jesús, del linaje de David, de la tribu de Judá, su reino no acabará. Y ahora que yo entiendo el precio que pagaste, me postro ante ti, Señor. Quiero adorarte, ahora que yo entiendo el precio que pagaste, me postro ante ti, Señor. Quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, a ti. Quiero adorarte, quiero adorarte, Jesús. Quiero adorarte, quiero adorarte, Jesús.